¡Hola! ¡Buenas tardes! Aquí estamos en la fiesta de mi pueblo de Santa Urtula, Chifla, dando inicio a nuestras fiestas tradicionales de aquí, de nuestro pueblo. Y les quiero presentar a la reina Fabiola, nuestra reina de hace 39 años, Fabiola Mancilla, y que nos da un orgullo que haya sido hace tanto tiempo y que ahorita volvamos a retomar otra vez lo de las fiestas patrias y sacamos a nuestra princesa y a nuestra reina. No se deben de acabar nuestros usos y costumbres de nuestras fiestas. Entonces, para mí es un orgullo de verdad estar presentando aquí a la antigua reina. Buenas tardes, primeramente quiero agradecer este espacio que nos están dedicando y hacer un pequeño recordatorio. Mi nombre es Fabiola Mancilla Arriola y fui elegida reina de las fiestas patrias en el año de 1980. A raíz de esta fecha fui la última reina que hubo aquí en Santa Urtula, Chifla. Pasaron 39 años y en esta nueva ocasión que vi la convocatoria para una nueva reina y una nueva princesa, la verdad es que me dio muchísimo gusto que hayan retomado este tipo de tradiciones porque es una experiencia muy bonita, una experiencia para las chicas que de verdad es inolvidable, así como lo ha sido para mí. Quiero comentarles que, por ejemplo, la dinámica para nosotros, para la elección de reina fue a través de votos. Nosotros teníamos que vender boletos, boletos al público en general, entre amigos, familiares y todo eso para poder recaudar fondos que esos mismos fondos nos ayudaron para los pequeños gastos que tuvimos como fue parte de la feria, la fiesta, parte de nuestro vestuario que fue realmente elegido para pues dignas princesas y reinas en esta ocasión. Entonces, para mí de verdad es un honor haber pertenecido durante 39 años en el trono de este hermoso pueblo. Gracias. Recuerdo cuando era pequeña, bueno, ya existía esta tradición de las reinas. En una ocasión la que me impactó mucho y en ese momento dije, wow, o sea, qué padre, era una chica que fue elegida reina, se llamaba Marta Patricia Cruz Avila, de hecho era mi vecina. Era una chica hermosa, o sea, a mí se me imaginaba hermosa. Y en ese momento fue cuando me entró la inquietud, ¿sí? Posteriormente, dos años más tarde, fue cuando, por invitación de Arturo Salas, conocido aquí en el pueblo como El Tolín, él era maestro de danza, maestro de bailes de 15 años, todo esto. Él, junto con el señor Juan Bautista, que es de Volcanes, en ese momento empezó la organización para lo de la reina de fiestas patrias. Arturo, recuerdo que él fue a hacerme la invitación, o sea, aquí no fue una convocatoria como tal. Él fue a hacer la invitación a varias chicas y en ese momento, pues sí, me gustó la idea, acepté. Las contrincantes en ese momento fueron Patricia Dorantes y Conchita, Conchita, una chica que conocí de aquí en la colonia, no recuerdo su apellido. Pero al final de todo esto, Conchita, por cuestiones personales, ya no pudo terminar y solamente quedamos Pati Dorantes y una servidora. Realmente, esto, les vuelvo a repetir, me da mucha alegría, mucho gusto. Y en un momento dado, me incito a que siga esta tradición, ¿no? Es una tradición que, como niña, como señorita, como jovencita, pues a uno nos llena de ilusión. El pensar en que vamos a tener un concurso, en que vamos a tener contrincantes, el que esto es una adrenalina que va fluyendo y realmente es muy emocionante. Yo me acuerdo que hace tiempo, aquí en la subdelegación que tenemos, tenemos aquí cerquitas, festejaban el 15 de septiembre, a mí me traían, era muy chica, me traían, hacían el grito ahí, presentaban a la reina y a la princesa en carros alegóricos. Yo estaba muy pequeña, pero me acuerdo, me acuerdo que era muy bonita la fiesta, el baile, la calle se cerraba, hacían un baile muy grande, tocaban los cortés, su conjunto era el que siempre venía a tocar. Y era muy bonito, era muy bonito. Ya tiene tiempo que se acabó todo eso, pero ahorita ya estamos retomando otra vez esas tradiciones y costumbres en mi pueblo. Ahorita ya tenemos subdelegado, ya fue nuestra primera, otra vez nuestro 15 de septiembre, nuestra fiesta patria, estuvo bonito. A mí me gustó mucho otra vez que se vuelva a recuperar todo eso y de verdad me siento muy orgullosa de este pueblo. Sí, yo recuerdo lo mismo que, de hecho, yo fui la última reina. Fue la última vez que se dio el grito aquí en el pueblo, porque ya no se volvió a celebrar esa festividad. Finalmente ya todos íbamos hacia la alcaldía, íbamos hacia el Zócalo, pero finalmente aquí fue donde se perdió la tradición. Ahorita, afortunadamente, y gracias a Dios, bueno, ya tener, como dice Laura, ya tenemos aquí otra vez subdelegado, ya podemos celebrar nuevamente estas fiestas. Estamos hablando más o menos de 450 años de tradición de la fiesta de aquí de Santa Úrsula, Xitla. Bueno, nosotros hemos visto lo que hemos vivido desde la infancia hasta ahorita. Ha sido igual, o sea, finalmente tenemos la festividad de la Virgen, los bailes, las danzas que vienen a celebrar con ella. Tenemos el castillo, los toritos, muy divertidos, por cierto, que a todo mundo hace correr. Sí, finalmente volvemos otra vez a esta tradición. No es la feria que ponían tan grandota acá atrás, ¿te acuerdas? A un costado del panteón, que era un terreno grandísimo. Se ponía una feria enorme, enorme, o sea, a mí me gustaba mucho. La Rueda de la Fortuna. Sí, la Rueda de la Fortuna, grandísima, o sea, de verdad, ¿qué años? Yo tendría como, yo creo que como unos 10 años, estoy hablando del 83, o sea, de verdad, era una fiesta muy bonita, muy, 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 muy grande. Hacían una feria grandísima aquí en el pueblo, unos bailes enormes, enormes, cerraban las calles y todo. O sea, había mucha algarabía aquí en el pueblo, de verdad, había mucha algarabía. Ahorita como que estamos retomando otra vez ese, 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 pues esa festividad, esa alegría otra vez por la fiesta, porque, pues ya como que se dijera aquí nuestra antigua reina, se acabó y no sabemos en qué momento, qué pasó. Yo estaba muy chica, no sabemos qué pasó, por qué sucedió todo esto. Pues ya, ya lo sabemos, las generaciones más, más grandes, pues ellos sí nos comentan algo, nos dicen, pues es que, miren, estuvo esto, estuvo el otro, pero, pues de verdad, ahorita yo que ya estoy grande y ahorita andamos en esto, veo a la reina nueva, a la princesa y digo, ¡ay, qué bonito! Cómo me hubiese gustado a mí tener y que hubiera, yo me hubiera elegido de reina, de verdad. Sí, de hecho, ahorita que ya supieron que yo había sido la última reina, se dieron a la tarea de buscarme porque realmente muchos no sabían, muchos no recordaban, muchos todavía ni nacían, entonces realmente fue una sorpresa para todos. El saber que existía una reina en este pueblo, ¿no? Pero sí, realmente, esta festividad no debe de perderse, ya ahorita volvemos a ser pueblo y de verdad hay que continuar la próxima. Tenemos muy bonitos recuerdos de este pueblo, su gente, sus ferias, que el evento de princesas tenía muchísimo tiempo que no se hacía, como desde 1980, se reanudó y tuvimos la suerte de que mi hija quedara como la princesa. La historia para que ella quedara como princesa fue que una amiga de nosotros o clienta de nuestra veterinaria, somos médicos veterinarios, la invitó a participar en el evento, venimos, está muy emocionada ella y tuvimos la dicha de que quedara y el pueblo la apoyara votando. Este, mi hija quiere decir algunas palabras también. Bueno, hola, yo soy Sandra, a mí me gusta ser princesa porque me gusta apoyar al pueblo y aparte es un orgullo para mí que esté aquí festejando esta feria porque es muy significativa para mí, ya que es una feria muy bonita y tenemos muchas tradiciones aquí en el pueblo. Bueno, hay una tradición del baile de los chinelos que es el que se presentó el día de hoy. Es muy bonito y es algo muy tradicional aquí en México. Es algo que aquí en el pueblo se hace y el día que es la fiesta es el 21 de octubre. Aquí celebramos las fiestas patrias. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nosotros estamos muy orgullosos tanto de Santa Úrsula Chitla como de Cetlalpeños. Felicito realmente al subdelegado, a Pedro, por tanto amor a la gente, a su pueblo, porque realmente gracias a él todas las tradiciones que hace muchos años no se habían llevado a cabo, se están volviendo a llevar a cabo. Entonces yo invito de veras a todos los ciudadanos que se unan a estas tradiciones debido a que son maravillosas y lo importante es que no quede aquí, que se transmita generación tras generación, porque es una tristeza que los niños no sepan que tenemos cosas hermosas en los pueblos. Entonces agradezco mucho la invitación y quedamos para servirles. Muchísimas gracias. Bueno, a mí me gusta de aquí de la feria, que aparte de que es muy tradicional, hay cosas muy bonitas. Por ejemplo, aquí en el pueblo se hacen bailes, se hacen, pues la feria lleva muchas cosas y muchas cosas muy padres. Hay fuegos artificiales, bailes, chinelos, a veces hay comida, a veces hay pues juegos, canicas. Y es algo muy bonito que nosotros los niños tenemos que saber, que es una tradición de aquí del pueblo y que mucha gente no sabe, pero hay gente que sí lo sabe. Yo quisiera que todos los niños del mundo supieran que aquí en Santa Rosa de la Xitlá hay una tradición muy bonita y a mí me gustaría eso porque es algo muy bonito, me gustaría que todos supieran qué es lo bonito. Y pues me gusta la iglesia, entonces pues esto siento que es algo muy bonito porque pues festejamos a la Virgen, festejamos a nuestro Dios y festejamos a toda la gente que amamos y a nuestro pueblo que él también ama. Y yo de lo que me recuerda aquí de la fiesta es que antes nosotros también participamos en hacerla. Cuando, en el principio cuando llegamos nosotros aquí a Santa Úrsula, porque sí seamos nativos de aquí porque nosotros nacimos aquí en San Marcos, de este lado de Instrujentes, y quiere decir que de ahí todavía para acá de Santa Úrsula, que Santa Úrsula abarca hasta allá, hasta los Ritz, que le decían la media luna y todo eso, después se hizo ya Tlalcoligia y ahí ya se separó un poquito ya de Tlalcoligia a Santa Úrsula. Entonces nosotros cuando teníamos aquí seis años, por decirlo, que nos trajo mi papá para acá arriba, aquí se hacía mucho la labor de los tabiques, de hornos de tabique rojo, aquí inclusive aquí donde vive aquí Don Gavino, ahí había un horno de tabique, estaban los lavaderos que ahora es centro comunicativo, no sé de qué es, el que está aquí en frente del Oxxo. Desde ese tiempo hacia acá hubo muchos años con esa labor de los tabiques, porque aquí Santa Úrsula no era Santa Úrsula de Xitla, era Santa Úrsula de colores, precisamente por los hornos y los colorines que estaban, porque aquí había dos colorines grandes, que todo inclusive ahí tenemos uno. De allí se empezó a hacer la fiesta de muchos años atrás, que ya me recuerde, cuando los palacios, los Arabia, los Espíritu, los estos, ¿cómo se llaman? Los Pineda, los Arabias, todos ellos hacían carreras de caballos. Las carreras de caballos se hacían de aquí, de la entrada de Don Talonita, los Belgaria, los edificios de Belgaria, hacia Insurgentes, porque Insurgentes era empedrado. Y de allí para acá se hizo carrera de caballos, que los hacían los Arabia, los Espíritu, los estos, pues eran pocos los nombres de aquí, de los apellidos viejos. Yo me recuerdo nada más, pues muy pocos, pero sí había muchos apellidos muy viejos, que desabortunadamente ya los hijos, como usted dice, lo van dejando, lo van dejando. Y nosotros, este, a los Guadarrama, Don Antonio Guadarrama fue el que nos inició aquí a nosotros para que le ayudáramos a ir a hacer la fiesta. Y antes se colectaba, se colectaba de 5, 10 centavos, 20 centavos. ¿Usted sabe de qué tiempo le estoy hablando? ¿Eh? Y cuando hacia aquí se hacía la fiesta, se hacía con un castillito que traía el señor Quintanar, que era el que tenía la cohetería aquí arribita, allí donde tiene usted su pobre casa, que es Aljibe, en La Loma. Ahí se hacían los cohetes y el castillo, precisamente era de aquí, el castillito era de aquí. Porque el señor Quintanar trabajó muchos años aquí la cohetería. Y de allí para acá nosotros empezamos a hacer la fiesta, nosotros duramos 30, 35 años haciendo la fiesta. ¿Por qué? Porque mi madre, que ya en paz descanse, nos inició esto de que no la dejáramos. Que por si la dejábamos, se iba a acabar esto. Y yo, pues, afortunadamente, yo con mi hermano Pepe, que todavía está por allá, que está muy decaído el pobre, pero ahí anda todavía, anda sencillo de ruedas. Porque, pues, desabotadamente los años no pasan de embalde. Los años pasan, pasan y se nos van quedando. ¿Sí? El que tiene mucha suerte de vivir ya 60, 65, 70, 80 años, está en la gloria. ¿Sí? Pero antes nada más nuestro ciclo de vida era de los 55, 60 años hacia abajo. ¿Quién sabe qué modo hubo de medicinas que nos dio el gobierno? Que podemos vivir unos años más. Aunque tengamos diabetes, solo que una enfermedad crónica, todo eso. Sí, porque hay muchas enfermedades que nos dan sin saber. ¿Sí? Y nosotros empezamos a hacer la fiesta con... ¿Sí? Sería como con 2 mil pesos, 2 mil 500 pesos. Que era lo que se podía juntar. ¿Sí? Aquí nosotros tuvimos varias comisiones que fueron... Manuel Flores, este, Jesús Flores, este, los Pineda, Pedro Pineda, este, don Guadarrama, este, un muchacho que decían La Loba. ¿Sí te acuerdas de La Loba? Sí. Que se hacían luchas libres aquí, se hacían allá por detrás del panteón. Ahora, últimamente lo van a hacer aquí los muchachos que hay ahorita, que vienen con ganas de hacer la fiesta. Y nosotros les hemos dicho eso, que lo hagan, que lo hagan bien. No es de que se quede, uno quede bien. No, es la gente que te aporta sus centavos, para que esos centavos se gasten bien. Buenas tardes, mi nombre es Gavino Cortés Castillo, de 85 años. En 85 años yo viví aquí en Santa Úrsula, más o menos 60 años, los cuales se vieron las ferias, que eran ferias y fiestas de aquí de Santa Úrsula, Chitla, que era pueblo. Y después lo cambiaron para, este, colonia. Y luego ahora, últimamente, todo el habitante de aquí pidió que fuera pueblo. Entonces, todo donde están, todos los condominios aquí arriba, a los lados, eran milpas. Ahí, aquí en Santa Úrsula, no nos moríamos de hambre. Teníamos los, este, teníamos los zapotes blanco. Teníamos, en las milpas, teníamos chapulines, teníamos quelites, teníamos, este, verdolajas, teníamos celotes, teníamos todo. Pero ya después empezaron a construir los, los condominios, y ya no se hizo nada. Ya, ya todos, ya, ya nos sembraron. Para el lado de este, de insurgentes, para el lado de insurgentes había un puente, que después que hicieron la calzada de insurgentes, ya no tenían por dónde pasar los animales de aquí, del pueblo de Santa Úrsula. Entonces, pasaban por abajo, pasaban por abajo del puente que hicieron. Son, son muchos vecinos de aquí que ahora ya, paz descanse, ya fallecieron, eran los que construyeron ese puente. Pero de ahí en fuera, todo, todo, todo Santa Úrsula, las personas que han venido aquí de nuevos, han querido quitar la fiesta. Pero no es posible que la quiten, porque esto tiene más de 50 años en la festividad de Santa Úrsula, Xitla. Que es un pueblo que ahora, pues como lo vuelvo a repetir, han llegado muchas gentes de fueras que han querido quitar esto, pero no va a ser posible, poco a poco, como dice un compañero, con qué miseria se hacía antes una fiesta y ahora con qué dineral se hace, ¿no? Pero todos esos muchachos que están en la comisión ahora son los que se sacrifican haciendo los labores de la fiesta, quedando, no acompletando todo lo que es para las festividades. Ellos de su bolsillo sacan para que esto no decaiga. Entonces nosotros cooperamos, hacemos y les ayudamos ahí en lo poco que se puede, pero no es posible que sea lo justo. Pero la demás gente se viene a divertir, pero no sabe cómo se hace la festividad. Entonces, hasta ahorita estamos viendo nuestra festividad, que mucha gente de aquí dice, qué bonito va a salir ahora la fiesta, pero no saben cómo, sino que no hacen una cooperación como debe de ser el pueblo. Y eso es todo y muchas gracias por la atención que me tomaron. Anteriormente, todo esto era tierra. Se podía jugar mucho, pues vamos a decir, al trompo, al yoyo, a las canicas, al juego ese de los huesos de chavacano. De todo eso se podía jugar aquí. Que ahora las criaturas de ahora ya no lo juegan porque se acabó todo el fútbol en las calles. Ahora ya todo está muy transitable, ahora ya todo está pavimentado. Y ya ahora lo volvieron a hacer pueblo de Santa Úrsula. Pero antes era la colonia de Santa Úrsula. Pero las cosas han cambiado bastante que ya no tienen dónde jugar los chamacos de aquí de Santa Úrsula. Nosotros la entrevista que ustedes nos pueden hacer puede durar uno, dos, tres, cuatro días y no acabamos de contarla. Sí, no, no, no. Aquí cuando nosotros nos acordamos que aquí en el Hacho se adornaba, se adornaba con corazón de penca que se iba a juntar al Chitle. Y precisamente por eso se llamó Santa Úrsula de Chitla, por votación. Pero antes hasta había un letrero que aquí en Insurgentes decía Santa Úrsula de Colores. Si lo busca usted hace como unos 60 años atrás, de lo que le estoy contando, ahí va a haber un retablo en Insurgentes. En la entrada de Antaura, en Kentucky, ahí estaba uno que decía Santa Úrsula de Colores. Sí, hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Guadalupe Luna y mi esposa Griselda aquí juntos. Bueno, les platico brevemente que nosotros realizamos la fiesta a cargo nuestro en un periodo más o menos de 10 años. Posteriormente, pues se quedó en manos de otras personas y damos gracias a Dios porque se ha continuado. Yo recuerdo las fiestas de que era niño, veíamos puestos muy sencillos. Yo me emocionaba con los puestos de cajeta que se ponía un viejito en la puerta de la entrada de la iglesia. Y era algo emocionante para mí y ver las películas en la proyección de 3D de aquel tiempo. Recuerdo que Santa Úrsula era una zona muy amplia de jardines, terrenos muy grandes, hasta que llegaron a invadirnos las personas de recursos más económicos que han querido destruir nuestras tradiciones. Yo nada más les pido de favor que si esto llega a mayor difusión, que entiendan que un pueblo es tener como tener padre y tener madre, porque sabemos nuestra identidad, con todo respeto se los comunico. Santa Úrsula, la imagen de Santa Úrsula fue hecha por hermanos aztecas, así que ya se imaginarán, ustedes pueden ver sus rasgos, muchos han despreciado la imagen precisamente por sus rasgos, pero Santa Úrsula es hecha de gabasso de caña, para si algunos quisieran saber, nosotros como familia Luna, podríamos compartirles bien, no sé, digo, me trabo porque no soy orador, ahorita me agarraron de sorpresa y está uno pensando, qué decir bien, también se nos piensa, le di palabras que pueden ofender o que pueden ser inciertas, una disculpa por ello y de verdad que las tradiciones es algo que nos une, que no se nos olvide, y venganse, venganse y primero Dios, que sigan muchas, muchas tradiciones y disfrutar de ellas, el grito de la independencia, cómo no se va a recordar, claro que sí se recuerda, siempre se compaginaba con un grupo de rock y un grupo de aquí de la colonia, cosas muy bonitas, cosas muy bonitas, de verdad hay muchas cosas, pero como les repito, no soy colonista, pero de verdad que me siento orgulloso de haber vivido aquí, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Luna, me presento, soy el presidente de la comisión de festejos, encargado este año principalmente de los eventos realizados en nuestra parroquia y pueblo originario de Santa Orzula, La importancia de nuestras fiestas es rescatar los usos y costumbres, que año con año se han realizado, viene por descendencia, viene por gusto, viene por devoción, y pues nosotros los invitamos a unirse, a seguir, a que no perdamos esas tradiciones, a invitar a la gente a que se hagan parte de esto, el pueblo no es de uno, sino de todos, nosotros lo que queremos es invitar a seguir participando, a que ayuden, a que cooperen, y a su vez a que asistan a todos los eventos realizados dentro o fuera del pueblo, nuestras fechas principales en fiestas paternales es el día 21 de octubre, que es la Santa Patrona Santa Orzula Virgen y Mártir, y posteriormente se celebra una fiesta chica, que es en honor a la Virgen de San Juan, el día 2 de febrero, queremos rescatar tradiciones, que año con año se fueron perdiendo, este año principalmente, hicimos nuevamente el grito de independencia, y pues seguir echándole ganas, y con la ayuda de todos, y que sigan las tradiciones, todo se hace posible, ahorita les paso a mi compañera, que le va a explicar un poquito de las tradiciones, Bueno, buenas tardes, mi nombre es Claudia Mendoza, yo soy parte de la Comisión de Festejos, soy la tesorera, un cargo muy, muy importante, que tengo muy pesado, porque aquí desgraciadamente, la gente dejó perder esto, pero estamos muy, muy a tiempo, de seguir con nuestras pequeñas, o muy grandes tradiciones, desgraciadamente, mucha gente cree que, que las ferias, los eventos, se hacen solos, pero no, necesitamos de mucha ayuda, de mucha gente, de muchas familias originarias de aquí, que les gusta, que participan, que económicamente, porque esto es gracias, a la ayuda económica, yo lo único que me gustaría, es que se siguieran estas tradiciones, porque esta es la identidad, de este pueblo, la feria, nuestras ferias, son nuestra identidad, y no hay que dejarlas perder, y pues ante todo, muchas gracias, y esperemos que esto, sea el principio, de muchas, muchas más, y que toda la gente, que nos apoya, que nos siga apoyando, hay familias, que tienen años, viviendo aquí, y que el día de ayer, nos dijeron que, no se había visto una feria, como este año, y esperemos que siga así, y pues muchas gracias. por aquí, nuevamente, con nuestra reina, selecta ahorita, nuestras fiestas patrias, este, ya pasó la princesa, hace un ratito, y ahorita aquí tenemos, a nuestra reina, este, pues yo siento una emoción, de volver a tener, una reina en mi pueblo, y en estas fiestas, ahorita, también estamos en las fiestas, este, de mi pueblo, y siento una gran emoción, y pues aquí está, de la familia Pineda, una familia muy reconocida, y este, pues acaba de llegar, nuestra reina, ¿qué sentiste, cuando te seleccionaron, ahorita que fuiste princesa, princesa reina? fue una emoción, muy grande, representar a mi pueblo, desde, desde que estoy chiquita, y pues es una emoción, muy grande, que sento, que sentí. ok, oye, y que recuerdos bonitos, tú tienes del pueblo, pues, recuerdos así que yo, bueno, son los que me han contado, mi familia, de las, de las peleas de gallos, las carreras, cuando pasaban a la, a la reina pasada, en el carro alegórico, todo eso, o sea, se me quedó pegado, y son recuerdos, que me quedan de ese pueblo, ah, ok, bueno, aquí estamos con, su abuelita, pues me da mucho gusto, que digan, escogido, ¿qué es la familia? Escogido de mi nieta, soy de la familia Pineda, mi papá siempre participaba, en las fiestas, ya no está ahorita, y pues, sí, ay, se siente, estremecida, porque su papi, y toda su familia, era una familia, muy reconocida, te digo aquí, y era una familia, muy grande, de hecho, ocupaban el camión, ¿verdad? para, para lo de las princesas, ocupaban el camión, y era una familia, tan grande, tan entusiasta, mira, está muy sensible, la señora, pero, de verdad, son pocas las familias, que recordamos aquí, en el pueblo de Santa Últula, pero ella era una familia, muy, muy grande, muy participativa, siempre andaban aquí, en el pueblo, siempre para todo, andaban en el pueblo, y ahorita, qué orgullo, de que su nieta chiquita, pues sea nuestra, nuestra representante, del pueblo, como reina, de aquí, de nuestro pueblo, a mí me da un orgullo, de verdad, a mí me da un orgullo, te lo vuelvo a repetir, a mí me hubiese gustado, ser reina, de mi pueblo, pero bueno, a ver, vamos a ver, qué más nos dice la reina, de los juegos, qué te gusta, de tu fiesta, pues sí, todo es muy bien aquí, cada día, cada año, las cosas son diferentes, cada año, es muy más bonito, de lo normalmente, y pues esperamos, que este año, sea mucho mejor, que el pasado, mi mamá, ella es Anita Chávez, tenemos años, de vivir aquí, el pueblo, ha cambiado mucho, últimamente, más cuidado, las fiestas, ya son más sanas, los niños, se divierten más, y pues nos gusta, mucho estar, disfrutando, estas fiestas, y sobre todo, que se diviertan los niños, que estén alegres, la juventud, para que haya más ánimo, de las fiestas, que no se pierda esta, tradición, las costumbres, las costumbres, sí, bueno, buenas tardes, este, los saluda, Fidel Salinas Correa, soy originario, de este pueblo, de Santa Úrsula, nací yo, aquí, frente a la iglesia, a escasamente, 12 metros, el que yo recuerde, la fiesta patronal, de nuestra, Virgen de Santa Úrsula, Martir, a mí me trae, unos recuerdos, muy bonitos, yo recuerdo, desde mi infancia, desde mi niñez, como esperaba yo, con gusto, este día, desde que llegaban, los juegos, perdón, ah, yo desde que veía, allá la comisión, de las personas, que iban a pintar la iglesia, tengo una tía, que se llama Teresa Correa, Cristina Teresa Correa, ella, la iban a buscar, para que diera, de comer, a los trabajadores, que pintaban la iglesia, en aquel tiempo, se pintaba, con pintura de bolsa, este, entonces, yo era un niño, de unos, siete, ocho años, con una carretilla, de rueda de fierro, que vivíamos aquí, a unos, cien metros, más o menos, y yo cooperaba, acarreando las cosas, el mole, las cazuelas, los cartones de cerveza, ya que mi tía, tenía un negocio, que vendía, vendía cerveza, y entonces, procuraba, o se preocupaba, porque los empleados, trabajadores, que pintaban la iglesia, de muy buena voluntad, ellos, este, tuvieran, la comida, en esa forma, yo participaba, después, me daba gusto, ver a muchas personas, que venían, del centro de Tlalpan, venían de San José, venían de la Tlalcoligia, de Chemalcoyó, de San Pedro, ya después, ya una edad, de unos, nueve, diez años, yo por ahí, me meto de danzante, y ya, este, había dos fiestas, y había el 2 de febrero, y había la de, la del 21 de octubre, que era la más bonita, a mí me gustaba, la fiesta del 2 de febrero, porque, de insurgentes, hacia acá, después se fue acercando, había personas, que hacían su manda, y ellos venían, hincados, hacían su manda, hasta, la virgen de San Juanita, de los lagos, que aquí, se hacía el festejo, en nuestro, en nuestro pueblo, de Santa Úrsula, pues, algunas veces, o muchas de las veces, siendo yo, una persona, un niño, me emocionaba, el ver los juegos, cuando ya llegaban los juegos, yo me sentía, entusiasmado, emocionado, algo de, ver los volantines, este, ver a los adultos, que se subían a la rueda, de la fortuna, a mí, pues, no me dejaban, pero, algunas veces, yo creo que si, me llegué a subir, como de pirata, no, bien espantado, y todo, me sentía yo, en otro mundo, a una altura, de unos 10, 12 metros, no sé qué altura tendría, pero si, me, me gustaba mucho, los juegos, para nosotros, me causaba, como adrenalina, una emoción, ya que, yo no conocía, todavía, la feria de Chapultepec, que había, otro tipo de juegos, entonces, este, aquí, había personas, típicas, clásicas, que, que vendían, cajeta, en la puerta, aquí en la puerta, había un árbol de colorín, había un señor, un viejito, de un overón de mezclilla, que, era muy conocido, porque cada año, con año, venía, y vendía cajeta, en unos barquillos, ya, un barquillo, ya no era de nieve, era de cajeta, entonces, este, había personas, que vendían pinole, vendían burritos, había una señora, recuerdo, se llamaba Afra, traía en sus manos, unas llaves, y muchos, muchos llaveritos, y todos los niños, andaban atrás de ella, porque le pedían cosas, y si se las daba, la señora Afra, vivió aquí, en, aquí en, aquí en la entrada, de Santa Úrsula, como a la cuarta casa de carril, hacia, sobre Santa Úrsula, después vivían Tlalpan, y, y era, era algo muy bonito, este, venían chinelos, el palo encebado, donde, pues, donde, se hacía todo esto, recuerdo, que había, carreras de, jóvenes, adolescentes, carreras, este, deportivas, de correr, también había, con costales, hacían concursos de, de con costales, había, había unos adornos, en aquellos tiempos, yo les hablo del 66, 68, por ahí, 72, 74, de una planta, que se llama lechuguilla, que es como, como la planta, que tenemos aquí, que le llamamos la palma, entonces, esta se iba al cerro, se cortan los corazones, y se colgaban en un lazo, se torcían aquí mismo, en la iglesia, se torcían dos, dos lacitos, y se me iban metiendo, las hojitas amarillas, y eso era el adorno, no, no, no era como hoy, que es de plástico, y todo esto, era artesanal, entonces, había, algunos familiares, o algunas personas, por ahí, que se encargaban, de traer los corazones, de esa planta, para que, se adornara la iglesia, eso también a mí, me daba gusto, porque, me causaba emoción, ir al cerro, ir acá arriba, este, hasta donde llegaba, Tepechimil, para donde pasaba el tren, traer los corazones, de esa planta, y deshojarlas, para que se pudieran, hacer los adornos, todo era manualmente, era una participación, de la gente, de los adultos, que yo veía, que luego andaban bebiendo, pues ya estaban aquí, metidos, haciendo, haciendo esas cosas, había una persona, que se llama Antonio Guadarrama, que era el que organizaba, el que se pintara la iglesia, y yo pues andaba moviendo, como acarreaba la comida, de la persona, que se encargaba, o le pedían de favor, que les hiciera la comida, con mucho gusto, hasta el día de hoy, a esa persona, y su familia, nunca ha dejado, de comer a la danza, siempre han tenido mayordomía, la familia, la familia es, Duarte Correa, no sé ahorita, son de mi familia, no sé si, si todavía de en o no, pero sí, año con año, entonces, este, esta fiesta patronal, a mí, me causaba, una cierta emoción, yo, al ser originario de aquí, muchas veces, he estado lejos, he estado en provincia, y la casualidad, me hace llegar aquí, el mero día de la fiesta, por cosas de la casualidad, yo llego aquí, aunque yo sé que no puedo venir, ni nada, pero, hay una enfermedad, o, me habla mi mamá por teléfono, o, simplemente, se acaba el material, y tengo que regresarme, y yo llego a la fiesta, pienso, yo siento que, muchas veces, yo me ausente de Dios, pero la Virgen, siempre siento que a mí, me ha cuidado, que es la que, me ha, recuerdo que yo, en un jardín rústico, que teníamos nosotros, porque, no había pastito, ni nada, era, era, eran rústicos, con plantas medicinales, y todo esto, este, se sembraban plantas, flores para vender, ya que mi abuela, también obtenía ingresos de ahí, algunas veces, yo, me las robaba, para traerlas a la Virgen, era, yo, tenía esa inocencia, tenía ese gusto, por la fiesta, me causaba a mí, ternura, me causaba algo, ver el Cristo, ver a la Virgen, cuando crezco, y alguna vez, pinto la iglesia, en el interior, en el exterior, me toca cargar a la Virgen, y veo que no pesa, y era, es una emoción, que yo he sentido, y, y, y aún, aunque, yo haya tenido, cierta distancia, o discrepancia, acerca de la religión, esto, de estar con la Virgen, me cautiva, me sigue, teniendo una emoción, y saber un poco, la historia, de quien es, Santa Úrsula, ¿sí? Entonces, esta parte, si, si, si sabemos, o si, de alguna forma, que la Virgen, era de un rancho, de acá, de San José, Buenavista, y ellos no las donan, y no la, la traen aquí, y aquí es donde se le hace el festejo, no estoy muy seguro de esto, pero, si, si es algo que, tradicionalmente, de boca en boca, se ha heredado, y lo sabemos, de esa forma, entonces, la hicimos nuestra, perdón. ¿Qué recuerda de las fuentes brotantes, cómo ha cambiado, a qué huevo, pues, cuando era el chavito, que la que llegaba, y que iba a llegar a la... Bueno, las fuentes brotantes, yo las recuerdo, como, como lo que es, un manantial de agua, agua que brota, agua que nace, y nosotros, había, había que ir a traer agua, a las fuentes, en botes, había una cascada, la misma cascadita, que está donde sale ahorita, las fuentes, las fuentes, tenían una salida de agua, que no baja ahora, hacia las fuentes, hacia el pavimento, sino agarraba, por una abrilla de los árboles, abajito de los fuegos, tenía un nivel de agua, que va para la fábrica de la peña, como para el primer molino, que iba para la fama, el primer molino, este molino, yo tengo entendido, que hubo aquí en Tlalpan, hecho por los españoles, había un canal de agua, donde las señoras, ahí iban desde temprano, a lavar, se metían al agua, en sus pies, y lavaban, en lo que era la bardita, y también recuerdo, que cuando alguien decía, una sanguijuela, todas las señoras se salían, porque iba una o dos sanguijuelas, que se pegan en los pies, se salían del agua, ya cuando la veían, que ya había pasado, regresaban de nuevo, a seguir sus labores, a seguir lavando la ropa, nosotros teníamos, que acarrear agua en botes, allá a las fuentes, había rumores, de que había un bulto blanco, que la llorona, pero de niño, uno lo espantan mucho, de adolescente, uno trata de averiguar, a ver si es cierto, busca uno ese desafío, la prueba o no, el comprobar, a ver si es cierto, y pues yo nunca he visto nada, nunca me han espantado, las fuentes, las han reforestado, algunas veces, tenemos árboles viejos, que se han caído, si se han renovado, lo que a mí me molesta, algo de las fuentes brotantes, es algo que dijo un hombre, se llama Armando De Fis, que es el ingeniero hidráulico, de los 10 mil departamentos, de los 10 mil departamentos, que se hicieron de Foviste, donde él dice, que el agua de lluvia, y el agua que utilizan ellos, en aguas negras, baja abajo, y se recicla para el excusado, el agua de la regadera, y de los trastes, y del lavabo, baja y se filtra, y se recicla para el excusado, después de ahí baja, y tienen cuadripasto, porque si lo pusieron, entonces, que el agua se resume de ahí, y sale en forma de manantial, en las fuentes brotantes, y surte a colonias aledañas, con un beneficio de 200 mil personas, pero eso es mentira, porque antes de que construyeran Foviste, el manantial ya existía, aquí en la colonia de Santa, en el pueblo de Santa Úrsula, Xitla, este, tuvo o tiene que haber asentamientos humanos, aquí hay todavía algunos terrenos, que no se explotaron, que no, porque fue una zona de hornos de tabique, que no se explotaron esas tierras, y, y, y al rascar, o andar haciendo algo, todavía se encuestan, vestigios arqueológicos, todavía los hay, aquí hay muchas familias, que tienen en su casa, vestigios arqueológicos, vestigios precolombinos, de, antes de la llegada de los, de los aztecas, de los, de los aztecas, y de los españoles, todavía más antiguas, culturas más antiguas, acá en el pedregal, el pedregal, de, por donde está, la, la alberca se forma, hace poco encontraron unos metates, unas piedras lisas, con las manos, para moler, entonces, este, si eso prueba, que hubo asentamientos humanos, muchos, muchos, unos, yo calculo unos, unos, mil años, o dos mil, de nuestra era, las fuentes, brotantes, yo, sigo, y apoyo la idea, de que haya agua corriente, que no la entuben, porque al entubarla, nos van a privar, de esa, de ese oasis, de la ciudad, cuando aquí, en meses, en los meses, de, de, de sequía, es de febrero, marzo, abril, mayo, este, hace, hace calor, llega a 27, 28 grados, y baja uno a las fuentes, y, 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 está todo muy fresco, hay humedad, eh, antes, cuando nos enfermábamos de tosferina, o algo, nos tenían que mandar a correr, a tomar, té de hojas de eucalipto, al andar ahí, respirando ese aire, que era, benéfico y medicinal, para nosotros, de esta forma, las fuentes, eh, aparte de darnos, de mantenernos, con abastecimiento de agua potable, yo sigo bebiendo agua, de la llave, de, de las fuentes, y no embotellada, es muy difícil que yo compre agua embotellada, no porque no tenga el recurso, sino porque sé que el agua más dulce, eh, del mundo, y de, la república mexicana, se encuentra, al sur de la ciudad de México, y eso no lo digo yo, porque yo quiera decírselos, esto está comprobado científicamente, es una de las aguas más dulces que hay, entonces debemos de cuidarla, no por mí o por mi generación, sino por las, por nuestros hijos, por las generaciones que vendrán, entonces, esta forma, y esta parte, de que, se entuban esta agua, eh, tendríamos menos cantidad, porque se abastecería de otra forma, el centro de Tlalpan, antes, bajaba el agua a gravedad, no era bombeada, y tampoco tiene cloro, el agua del que se bebe en Tlalpan, de Chilapa y todos esos lugares, no tiene cloro, es agua brotada del manantial, que baja por gravedad, por una forma, una, una, un sistema, o de la forma que nosotros decimos, rebosadero, que no le, no rebasa el límite, sino siempre está, mientras se esté llenando el manantial, siempre va a tener agua Tlalpan, en Tlalpan nunca falta el agua, aunque se vaya la luz, siempre hay agua, las 24 horas, del centro de Tlalpan, recuerdo sus calles empedradas, recuerdo sus calles con tierra, recuerdo sus calles con, con aquello que teníamos que ir a las tortillas hasta allá, que teníamos que, en mi familia teníamos que vender carbón, teníamos que ir a Tlalpan, era el mercado más cercano que teníamos, de legumbres y frutas y flores, entonces uno tenía que ir a Tlalpan, a la delegación, ahí había una, era un pueblo grande, aquí nosotros éramos como un pueblito chiquito, aquí todavía había unos caballos y todo, en el centro de Tlalpan había establos, había establos en la calle de Jojutla, había establos en la calle de, de, de Tezoquipa, había establos de leche, había una panadería ahí, que ahora después se convierte en panadería, de la Sandy, los hijos de, de esa familia, de la familia Fuentes, este, son los que ponen la, las panaderías de la Sandy, pero allá, había una panadería que se llamaba La Montañesa, esta es la panadería de Tlalpan, donde todavía puede uno encontrar el pan artesanal, el típico y clásico bolillo que pesa, o sea, es más caro, la, la familia Fuentes también tiene bolillo normal, y bolillo artesanal, son, son cosas que, que solamente, los que comíamos, de ese tipo de pan en aquellos tiempos, lo buscamos, y lo compramos, la, centro de Tlalpan, era muy bonito, aquella, aquella farmacia, botica, donde se preparaban a uno todavía, los medicamentos, los brebajes, las medicinas, todas esas cosas, todas esas cosas, son, son cosas, que, de Santa Osro, la Chitla, para pasar a Tlalpan, cruzar insurgentes, había un puente por abajo, había un puente por abajo, y salía a la calle de San Marcos, la calle de San Marcos, era como de tierra toda, era toda de tierra, y, a mí me, me causa ahorita, recordar eso, que, en las mañanas, que uno por las tortillas, venía el sol, a contra, así, de reflejo, en la arena, todo, todo esa, toda esa arena sílica, todo ese vidrio, cómo brillaba, cómo causaba, cómo había gente todavía por allá, que tenía caballos, tenía, tenían establos, todavía subían con vacas, a pastarlas, por acá arriba, a los campos, que había acá, en Santa Osro, la Chitla, arriba de las puentes, este, vendían ahí, vendían leche allá, la embotellaban, y también a granel, vendían calostros, para lo que ahora, se conoce como changos, Zamoranos, aquí ya lo comían, hervido con canela, y piloncillo, este, son, son cosas muy bonitas, donde uno podía conseguir, carbón, los, los pueblos de acá arriba, bajaban a vender, frutas, este, todavía llevan, elotes, este, chapulines, pero ahora ya, es gente de provincia, es, en esta, en esta parte del, del Tlalpan, como mi delegación, eh, me llamaba la atención, un árbol, que es un fresno, donde, se decía, que allá habían ahorcado, personas, que allá había vivido, Chucho el Roto, que, la casa chata, entonces, todas esas cosas, yo he tenido la fortuna, de vivir, en la calle, Hidalgo, número 7, por, periodos, este, últimamente, he ido por ahí, y cuando, yo me subo a la iglesia de Tlalpan, por la parte de atrás, porque no está permitido, pero yo, por cosas de mi trabajo, tengo que andar, y vuelvo a recordar, esas cosas, hace poco, vi un, una persona, que tenía un, este, un dron, y, y dije, para que yo hubiera, hubiera pensado, de niño, de joven, eh, eso, no lo hubiera yo creído, pero hoy que lo veo, con la tecnología, pues es una maravilla, en el centro de Tlalpan, se hacían bailes, los jueves, los jueves, a las 8 de la noche, se hacían bailes gratuitos, en la plaza del centro de Tlalpan, estoy hablando del año del 75, por ahí, este, no sé, por qué los quitaron, no sé, el, el parquecito, lo han remodelado, pero el árbol, el árbol, aquel árbol, donde era un freno, que estaba, del horcado, que era muy significativo, eh, si lo, lo he visto, tiene cemento, y, y ahí está, unas cuantas hojitas, pero ahí está, no le vayan a hacer, lo que al árbol, de la noche triste, que también, en Popotla, lo llegué a ver, y un día, lo quemaron, o sea, unos vándalos, aquí, como se los decía yo, hace un ratito, la fiesta patronal, la importancia que tiene para nosotros, es la identidad que tenemos, como originarios de este pueblo, ya que, muchas personas, por alguna, de alguna forma, tuvieron que haber vendido, tuvieron que haberse retirado, porque se acabaron algunas familias, y las personas que compran, llegan, compran el terreno, no saben, no saben que se hace una fiesta, no se hacen que una fiesta, dura dos o tres días, que se cierran las calles, esto les causa a las personas, este, cuando compran, y no saben, después cuando se hace la fiesta, les causa molestia, eso es normal, pero ellos, ellos no sabían que se hacía, que nosotros tenemos un festejo, una virgen, que le hemos venido, festejando, por más de 200 años, aquí, en San José, Buenavista, también teníamos, el santo de San José, que la fiesta, es el 19 de marzo, también ahí, se cerraba la calle, la importancia, que tiene para nosotros, esto es una identificación, como pueblo, son los días, que los que vivieron aquí, alguna vez, regresan, vienen a ver a sus familias, o vienen a ver, la fiesta de Santa Úsula, donde ellos, alguna vez, fueron originarios, que por ciertos motivos, o causas, tuvieron que irse, de aquí, del pueblo, a buscar otros lugares, porque crecen las familias, y ya nada más, se quedan unos dos hermanos, y los demás se van, pero si, los familiares regresan, y es, en estas fiestas, es importante, porque llega uno, a ver personas, que ya tenía uno, algunos años, sin verlas, y, y es, una ocasión, de reencuentro, con aquellas familias, que alguna vez, fuimos compañeros, de la escuela, fuimos compañeros, de juego, fuimos compañeros, simplemente vecinos, de este pueblo, y yo espero, y apoyo, al 100%, los festejos, de la Virgen, los festejos, y le pido disculpas, a las personas, que, que viven, y que se vinieron a vivir aquí, son bienvenidos, de hecho, en frente de la plaza Tlalpan, hace muchos años, duró muchos años, una loza, que a la entrada de Santa Uro, sobre la avenida, de insurgentes, decía, bienvenidos, a Santa Úrsula de Colores, entonces, yo me sentía contento, que era, que mi pueblo, era Santa Úrsula de Colores, yo, yo quería hasta cambiar, el nombre, de decir, Santa Úrsula de Chitlá, se oye más bonito, Santa Úrsula de Colores, porque aquí, recibí, aquí hay gente, de todo tipo, de clases sociales, aquí hay, de diferentes, gente originaria, de diferentes pueblos, de diferentes estados, de la república, y de diferentes países, aquí, hay, judíos, árabes, alemanes, hay de todo, es un crisol, el que las personas, que, muchas veces, alguna vez, se molestaron, por estas fiestas, el día de hoy, se integran, bajan, bien, compren su pan, se asoman, bien, cómo se convive, cómo estamos aquí, los nativos, de este pueblo, los originarios, haciendo los festejos, de nuestra, nuestra, virgen patronal, entonces, ellos también, se integran, de una forma, o de otra, pues, yo, hasta ahorita, es lo que, les puedo comentar, espero no haberlos, aburrido, espero no haberlos aburrido, les pido disculpas, y, si hay algo que corregir, nada más, díganme, o si hay algo que ponerle, de, de conocimiento, de este pueblo, hay muchas cosas, que mucha gente no sabe, no sabemos hasta dónde llega, no conocemos, muchas personas, no saben, ni siquiera, la poligonal, del pueblo, de Santa Úrsula, Santa Úrsula, no termina, en las puertas, brutantes, no termina, en la universidad, intercontinental, no empiezan en su urgentes, y tampoco terminan en el Jive, Santa Úrsula, es mucho más allá, está sobre la carretera federal, nosotros llegamos, hasta Picacho, Fusco, y nosotros llegamos, colindamos, con San Andrés, con un lado de San Pedro, y Chimalcoyó, tenemos más territorio, que esos pueblos, gracias.